Que quien quería terminar con las autonomías era Vox, y ahora resulta que es el presidente del gobierno, ¿no? A la postra en funciones. Me parece tremendo, me parece tremendo porque, y más teniendo en cuenta el toque que nos ha dado ayer la Unión Europea de ajustarnos al cinturón en 7.800 millones de euros durante un par de años. Entonces, aquí no hay por dónde cogerlo, pero claro, yo entiendo a Sánchez. Toda su demagogia política y todo lo que hemos estado viviendo estos ya diez meses depende de tener las arcas llenas. Y la única manera de tener las arcas llenas es subiendo los impuestos y metiendo la mano en el bolsillo de los españoles, ¿no? Sí, algo que a los ciudadanos no les gusta, pero que sin embargo, Ángel David London, su programa electoral, anunciaba que incrementaría la presión fiscal. Es que eso es lo tremendo, ¿no? Eso es lo tremendo. Y se lo están diciendo los líderes autonómicos que se están reuniendo ayer y hoy con él en la Asamblea de Madrid, ¿no? Porque él abogaba por una subida del IRPF y por una subida de impuestos a las empresas. De hecho, en aquellos primeros días ya había movimientos empresariales pensando en aterrizar en Andalucía, debido a las buenas condiciones que estaba imponiendo para las inversiones el gobierno de Juan Manuel Moreno, o pensaban también en ir a nuestro país vecino, es decir, a Portugal, porque se dan unas condiciones bastante interesantes, de las cuales hay multitud de empresas españolas y acaudalados españoles que se están beneficiando. Es claro, esto clama al cielo, vamos, clama al cielo, como bien digo, y lo que me sorprende es que aún lo sigan votando, porque claro, después, ¿qué te dice? Que si en tu autonomía o tu comunidad autónoma te van a bajar los impuestos porque tienes una presión fiscal que ya no puede salir casi ni a tomar una Coca-Cola o un café.